¡Vamos! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Vamos! Gracias. 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 ¡Vamos chicos! ¡Eso es un aplauso! ¡Increíble! ¡Nos gustaron un aplauso! ¡Aquí se manda! ¡Aquí se manda de luz! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Aquí se manda tu una 17! ¡Una 18! ¡Un aplauso! ¡H diciembre! ¡Vamos! Gracias.